La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Europa tenía nuevos proyectos para María. En Italia se comentaba la posibilidad de filmar Anita Garibaldi, y en España la duquesa de Alba, siendo la propia familia de Alba quien negó la autorización. Asimismo, ya se preparaba el rodaje de La Corona Negra, dirigida por Luis Alapsky, con guión de Jean Cocteau. Como galanes se barajaban dos nombres, Jean Gabin y Henry Vidal, aunque finalmente se contrató a Rosano Brassi y al joven Victorio Gasman. En 1945, María debía filmar la cinta La Selva de Fuego, pero por error de un mensajero, el libreto de esta película llegó a manos de Dolores del Río, quien terminó encantada con el personaje. Por su parte, María quedó fascinada con el libreto de Vértigo, que iba destinado a Dolores, ya que el personaje era un reto muy atractivo para la doña. En 1964, María Félix haría el papel de la caponera en la cinta El Gallo de Oro, dirigida por Roberto Gabaldón, al lado de Ignacio López Tarso. Sin embargo, fue Luchavilla quien terminó actuando en su lugar. En 1966, Antonio Aguilar le propuso protagonizar el filme Una Mexicana, donde él actuaría como su pareja, pero al no concretarse la participación de María, Antonio cambió el título por el de Lauro Puñales, y para sustituir a María, escogió a su esposa, la actriz Flor Silvestre. En 1967, el director argentino, Leopoldo Torrenilson, llegó a México y se entrevistó con María Félix, para que ella protagonizara la coproducción con Estados Unidos, Zona Sagrada, basada en la novela homónima de Carlos Fuentes, inspirada en la propia vida de la doña. Una semana antes de comenzar el rodaje, Gabriel Figueroa, fotógrafo de la película y coproductor, además amigo de la estrella sonorense, recibió la fulminante noticia. Por órdenes expresas del presidente Gustavo Díaz Ordaz, Zona Sagrada, no podía filmarse. La causa, la editorial escrita por Carlos Fuentes y publicada en un periódico francés, contra Díaz Ordaz, por la represión ordenada contra los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Durante años, María Félix fue llamada para interpretar en el cine la novela Pensativa, de Jesús Goytortúa Santos, por diversos productores que tenían los derechos de la obra. A ella no le acabó de convencer el libreto, aunque en alguna ocasión estuvo cerca de hacerla con Raúl de Anda. Cuando Clasa le propuso a la doña filmarla, para aprovechar el contrato firmado con la empresa estadounidense de André Durona, contando además con el director Juan Ibáñez, triunfador de los Caifanes, ella pidió que se hiciera un guión original, que nada tuviera que ver con la novela Pensativa, y el resultado fue La Generala, de 1970. En 1982, el presidente de la República, José López Portillo, canceló la filmación de Toña Machetes, porque era un gasto que no quería realizar después de los virulentos ataques contra él y su familia, acusándolos de corrupción y nepotismo. La doña estaba contratada por 350 mil dólares, que Margarita López Portillo, productora de la cinta y autora del libro, pensó que la diva no pelearía. Como no le quería pagar lo estipulado, la actriz demandó a la llamada Pésima Musa. Utilizando su poder, la hermana del mandatario contrademandó, y pensó que ya la tenía ganada. Pero no fue así. María Félix, aparte de un buen abogado, usó su inteligencia, y declaró a la prensa internacional que esa burócrata no le quería pagar. Pero le quedaban cinco minutos de poder. En cambio, ella estaba en la historia del séptimo arte. La empresa estatal Conacine acabó por cumplir la remuneración económica. En 1986 volvieron a pagarle sin trabajar, porque firmó el contrato para interpretar el papel central de Eterno Esplendor, cinta homenaje del director Jaime Humberto Hermosillo para María. Pero el productor huyó del país por problemas fiscales. De cualquier modo, el coproductor pagó el sueldo de la estrella. Había planes de volver a levantar el proyecto, pero María ya no esperó. También hubo una serie de proyectos que María declinó. Los Inconquistables, de Cecil B. de Mil. El papel ofrecido fue interpretado por Paulette Goddard con Gary Cooper. Duelo a Sol acababa de firmar con el productor Cesario González para trabajar en España. Posteriormente, lamentó no hacerla, porque fue una gran película estelarizada por Gregory Peck. Salomé nuevamente fue llamada por De Mil para interpretar este personaje, pero rechazó la oferta por haber firmado el contrato en Francia para estelarizar La Bella Otero. El fabuloso mundo del circo. John Wayne, su admirador y amigo, la llamó para actuar en esta cinta. Ella respondió que Ni Loca interpretaría el papel de la madre de Claudia Cardinale. La Condesa Descalza. Lo rechazó porque dijo que no interpretaría a otra bailarina española. También le ofrecieron protagonizar una de las mejores películas italianas, Censo, dirigida por el director italiano Luchino Visconti. Pero María se vio obligada a rechazar el contrato, ya que la ley italiana prohibía a los extranjeros filmar más de dos cintas por año, por lo que la actriz Alida Valli fue elegida para sustituirla. Doña Bárbara a color, con Gregory Peck y Gary Cooper. Otro proyecto, una cinta de terror con Betty Davis y Joan Crawford. María rondaba los 50 años de edad y no creyó pertinente a ser otra Baby Jean. Era amiga de las dos actrices. Es más, Betty Davis fue testigo de bodas junto con Pedro Vargas en su enlace con Agustín Lara. En tanto, Joan Crawford la contrató para trabajar en un anuncio de Pepsi Cola, gracias a lo cual María Félix ganó una fortuna. Gracias por ver el video.